Con la Plaza de la Danza como escenario y ante más de 5.000 personas, Osvaldo García Jarquín, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, arrancó su campaña y se comprometió a realizar una gestión que haga sentirse orgullosos a los capitalinos. Como eje rector de su discurso, el abanderado morenista dijo que replicará el modelo de gobierno que pretende implementar Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar la contienda por la Presidencia de la República. De igual forma, agradeció el apoyo de todos los asistentes que se dieron cita desde las 5 de la tarde. Entre los presentes se encontraban militantes del Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y, por supuesto, Morena. Tenemos que decir a los ciudadanos que podemos hacer mejor las cosas, que nos anima una voluntad de hierro para componer la situación, que somos un equipo de trabajo con la frente en alto, porque no tenemos atrás nada grave de lo que nos acusen. Cabe señalar que en el mitin estuvo presente Francisco Martínez Neri, quien recientemente se incorporó a Morena y manifestó su apoyo al partido que lidera López Obrador. Por otro lado, García Jarquín señaló que con el avanzar de los días, la gente irá conociendo con mayor detalle el conjunto de propuestas que busca desarrollar si logra convertirse en edil. Sabemos y conocemos los problemas de Oaxaca, vamos a resolverlos de manera conjunta, vamos a siempre mantener una visión ciudadana de las cosas, pero también una visión metropolitana. Muchos problemas los tenemos en común con otros municipios conurbados, pero también muchas soluciones. Nuestras prioridades serán la inseguridad, disminuirles un problema que no solamente a queja a Oaxaca, sino también a todo el país. Vamos a atacar las causas, vamos a apoyar a los jóvenes. Restableceremos el alumbrado público, que es uno de los temas que desafortunadamente genera mucha inseguridad en nuestra ciudad. Finalmente, señaló que a pesar de que tiene por delante 30 días de mucho trabajo, mantendrá el mismo ánimo y el mismo esfuerzo en sus aspiraciones para gobernar. Porque representamos el cambio verdadero. México ya no aguanta más. Nosotros no queremos cambiar las cosas para que no cambie nada. Nosotros lo que queremos es que las cosas cambien de fondo, para que el dinero público vaya a los más necesitados, a los que siempre han sido olvidados, pero también fomentar a los empresarios, a los comerciantes, a todos los sectores. Pero como dice Andrés Manuel, primero los pobres. Con imágenes de Pablo Cruz, reporto para MVM Televisión, Erick Ríos.